Rola, Rola, Rola Vuelvo todos los días a aquel mismo lugar Hablo con las estrellas, te quiero recordar Amor de mis amores, no es una ilusión Tú calma mis dolores, calmaré tu pasión Cuando te vi, Rola, cerca de mí, Rola Yo comprendí, Rola, cuando te vi, Rola Tú para mí, Rola, yo para ti, Rola Para toda la vida No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas El amor, cuando ven a mi, Rola, que me vayas Y yo para mi, Rola, que rechadme No, 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 no Llegate como el viento, como el viento te va Y como pasa el tiempo, pienso que volverá Cuando te vi, Lola, cerca de mí, Lola Yo comprendí, Lola Cuando te vi, Lola Tú para mí, Lola Yo para ti, Lola Para toda la vida Porque el amanece, sueño con tu calor Y nada atardece, tu y yo todo mi amor Há'o lo ayúá, Lola Há'o lo la, Lola Tío, bachibú, Lola Há'o lo ayúá, Lola Y la fud hewa, Lola Tío, bachibú, Lola Há'o lo ayúá, Lola Há'o lo la, Lola Tío, bachibú, Lola Há'o lo ayúá, Lola Y la fud hewa, Lola Tío, bachibú, Lola And I hold on